No es el momento Si hubiese sido tiempo atrás Sería otra cosa Aunque es difícil de aceptar Lo nuestro es viento Tú tienes alas pa' volar De mariposa Toma un respiro y es seguir Cuestión de tiempo Nuestra aventura un día será Papel y prosa Aunque el proceso de olvidar Te hace que es lento No, no es el momento Si me quisiera más a mí Me quedaría No, no es el momento Jamás he sido tan feliz ¿Quién lo diría? No es el momento No es por cobarde lo sabrás Es por quererte El tiempo escribirá mejor Este argumento Mi nombre un día se borrará Mi nombre un día se borrará Cuando despiertes No importa poco el que dirá No te confundas Yo ya fue libre Yo ya fui libre y recorrí Busqué tu suerte Aunque el proceso de olvidar Ya sé que es lento Ya sé que es lento Ya sé que es lento No, no es el momento Si me quisiera más a mí Me quedaría No, no es el momento Jamás he sido tan feliz ¿Quién lo diría? No, no es el momento Si me quisiera más a mí Si me quisiera más a mí Me quedaría No, no es el momento Jamás he sido tan feliz ¿Quién lo diría? No, no es el momento Jamás he sido tan feliz No, no es el momento Jamás he sido tan feliz